¡Eso es un pote! ¡Mira dónde es Lucía! ¡Vimos desde la costa! ¿Pero qué vides? ¿Por animar a Lucía? Por mi amor y mamita. ¡Lucía, no me gusta! ¡Lucía! ¡Que me quite lo bailao! ¿Cómo crees que va a quedar? ¡Primero, primero! ¡A ganar! ¡Sí que va a ganar, va a ganar! Si no queda primero, me lo tengo a pena. Es más, si no queda primero que aquí tengo bailao. ¡El segundo o el tercero! ¡Arriba, arriba!